Le escribo la vida queriendo olvidar, estos errores que jamás pasarán, nunca mires atrás, únicamente vive tu vida, nunca te des por vencido, no importa si caes, al menos trata de levantar, intenta ganar, rinde tu muera en el intento, el éxito es posible, te reto a que lo hagas, solo los dignos siguen sus sueños, alguien soñará contigo, eso nunca lo dudes, no importa cual loco suene tu sueño, siempre hay alguien que se acoplará, como un fuego que se fusionará, aunque sufras durante este camino, acuérdate que el fénix antes de ser fénix tuvo que ser ceniza, esto es para los que no encajan en este mundo, acuérdate que el mundo le tiene miedo a lo que no conoce, sal de tu vida cotidiana, levántese ser exitoso, cae en ti, ten fe en ti mismo, cree en tus logros, que nadie más lo va a hacer, ignora los malos comentarios de esas personas que temen de tu éxito, el éxito que ya has logrado, el que vas a lograr y el que estás logrando, confía en tu espíritu, él nunca te va a defraudar, no tengas piedad del éxito, los guerreros nunca dejen de entrenar, así que arriba, tú puedes, no dejes que esos sueños mueran, no se trata de sobresalir haciendo cosas diferentes, se trata de sobresalir siendo tú misma, no pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir, pretendo hacer la diferencia, sé tú mismo por un mejor mañana, nunca te compares con nadie, aprende de tus errores, ama, ríe, diviértete, pero nunca dejes de confiar en ti mismo, que yo creo en ti. ¡Gracias!